Hoy en Mundo Cristiano Mientras el gobierno y la oposición de Venezuela miden fuerzas en las urnas, la Iglesia clama a Dios por un cambio en el país. La palabra que Dios nos ha dado es que viene el nacimiento de una nueva Venezuela. La Iglesia de Panamá sale a las calles para defender a la familia bíblica. El vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence reafirma la promesa de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén ante miles de cristianos. No es una cuestión de si lo hará, es solo del cuándo. Bienvenidos a Mundo Cristiano, soy Beatriz Rojas. Millones de venezolanos salieron a manifestar su opinión a través del voto durante un par de consultas realizadas por la oposición y el oficialismo. En medio de la crisis y protestas, la Iglesia cristiana ha alzado su voz clamando a Dios por el nacimiento de una nueva Venezuela. A más de 100 días de protestas en Venezuela, la Asamblea Nacional convocó a todos los ciudadanos venezolanos a participar en una consulta nacional independiente del sistema electoral venezolano para rechazar la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente Comunal propuesta por el presidente Nicolás Maduro. Con un resultado que supera los 7 millones de votos, los venezolanos expresaron su rechazo de la Asamblea Constituyente. Además, hicieron demanda a las Fuerzas Armadas para la defensa y respaldo a la Asamblea Nacional y exigieron la realización de elecciones libres para restituir el orden constitucional. Paralelo a la realización del plebiscito, el Consejo Nacional Electoral organizó un simulacro de votaciones a favor de la Asamblea Constituyente con el fin de que los ciudadanos conozcan el proceso de elecciones a realizar el próximo 30 de julio. En medio de la crisis y protestas, la Iglesia cristiana ha alzado su voz y por medio de vigilias en diferentes plazas, altares de oración públicos y ayunos, los creyentes han clamado a Dios por el nacimiento de una nueva Venezuela. A su vez, el Consejo Evangélico de Venezuela publicó un comunicado en el que expone su desacuerdo a la conformación de la Constituyente, así como también exhorta a los creyentes a amar al prójimo y actuar en pro a la defensa de la Constitución. José Rivero, pastor y director de la Alianza de Liderazgo Juvenil, nos informa acerca de la acción de los jóvenes cristianos en los últimos días. A través de la Alianza de Liderazgo Juvenil, un grupo de jóvenes de todo el país hemos estado ayunando al Señor y pidiéndole que pueda volver el corazón del venezolano a Él. En este sentido, decidimos muchos de nosotros participar en esta oportunidad porque no se trata de apoyar un partido político u otro o una ideología política u otra. Se trata de pedirle a todos que nos sujetemos a la autoridad establecida. En un gobierno democrático no es como una monarquía. En una monarquía se obedece lo que el rey dice, pero en un gobierno democrático, en un Estado democrático, se obedece lo que dicen las autoridades. Primero Dios, después el pueblo, después la Constitución y por último el gobierno nacional en función de sus plazos y sus funciones específicas. El pastor Hugo Díaz, miembro del Frente en Defensa de la Constitución, comenta acerca de la participación de la Iglesia cristiana en el plebiscito. Creo que la Iglesia ha despertado, está entendiendo lo difícil de la problemática venezolana y que cada uno de nosotros los cristianos debemos convertirnos en protagonistas de este proceso de cambio. Desde Caracas, Venezuela, reportó para Mundo Cristiano, Fundación H2T. Previo a este proceso, la Iglesia convocó a varios tiempos de oración donde niños, jóvenes y ancianos atendieron al llamado que busca promover la unidad y un despertar en cada ciudadano. La organización Marcha para Jesús convocó a los cristianos a una vigilia por Venezuela en todas las plazas Bolívar del territorio nacional. Estas plazas se conocen como centro colonial, gubernamental, político e histórico de cada ciudad y estado de Venezuela. Fue allí donde cada uno de los 23 estados junto a la capital venezolana, en el poder del acuerdo y la unidad del cuerpo de Cristo, se dieron cita para aclamar por la intervención divina del Señor y el nacimiento de una nueva nación. Hugo Díaz, vicepresidente de la Fundación Marcha para Jesús, comenta cómo surgió la idea de realizar la vigilia en esta locación, a diferencia de los años anteriores. Dios nos dio una palabra a la Fundación Marcha para Jesús, era que teníamos que ir a todas las plazas Bolívar de Venezuela para orar y buscar el rostro de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Dios quiere hacer algo con Venezuela, la palabra que Dios nos ha dado es que viene el nacimiento de una nueva Venezuela. Niños, jóvenes y ancianos atendieron a esta convocatoria que busca promover la unidad y un despertar en cada venezolano. Juntos clamaron por un cambio de dirección en el curso de los acontecimientos del país. La iglesia no puede estar escondida en contra de paredes, tenemos que manifestarnos, darnos a conocer, hacernos sentir. Y bueno, Venezuela lo reclama en este momento. Es importante que la gente entienda que se caen todas las denominaciones, se caen todos los argumentos humanos y todos vamos a favor de la fe cristiana, todos vamos en nombre de Jesucristo. El pastor Héctor Simón cree que la iglesia debe quitar su mirada de la política y colocarla en Cristo. Y algo que me preocupa a mí como pastor es que muchos creyentes se han dejado engañar y manipular por la política. Hay que entender que la política en este momento ya no es política, se ha convertido en idolatría. Y tenemos que entender que los cristianos no podemos tener idolatría, tenemos que centrarnos específicamente en Jesús. Según los asistentes a la vigilia, Dios les dio una palabra de restauración en medio del caos. El pastor Juan Maraber, directivo nacional del Consejo Evangélico de Venezuela, da un mensaje al país. Venezuela, este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Cuando muchos están viendo caos, cuando muchos están viendo que no hay salida para Venezuela, que tardará mucho tiempo en ser restaurada, Dios te dice, yo te levanto, yo te bendigo, yo te limpio y te quitaré la sangre que hoy tienes y te limpiaré. Dios bendice a Venezuela y Venezuela es para Cristo. Desde Caracas, Venezuela, reportó para Mundo Cristiano, Fundación H2T. Mientras se discuta en los tribunales panameños si debe ser permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, la iglesia sale a las calles para defender a la familia bíblica. Es aquí el Alfonso de Osana Visión con el informe. Más de 150.000 personas salieron a caminar las principales calles de Panamá, unidas la iglesia, líderes, pastores, profesionales de la sociedad civil. Todo un país marchó por la familia. Vestidos de blanco, tomados de la mano, con cánticos, niños, jóvenes y padres de familia, enviaron un mensaje alto y claro para exigir a la Corte Suprema de Justicia que falle en contra de la demanda que intenta establecer en Panamá el matrimonio igualitario. Al final del recorrido, en la Plaza 5 de Mayo, la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, la Alianza Evangélica de Panamá y la Iglesia Católica se pronunciaron. Pero el pueblo esperaba una palabra de Dios y el apóstol Edwin Álvarez de la Comunidad Apostólica Osana exhortó. Una vez más, como en el año 2016, Panamá lució al mundo entero a través de esta marcha que la familia se respeta. En el artículo 56 de la Constitución Política de la República de Panamá, está escrito que el Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. Para Mundo Cristiano, desde Ciudad de Panamá, reportó Ezequiel Alfonso. Pasamos a Estados Unidos porque ahí miles de personas se congregaron en Washington, D.C. para dar su apoyo a Israel. Esto durante la cumbre llamada Cristianos Unidos por Israel o CUFI, por sus siglas en inglés. Durante el evento, el vicepresidente Mike Pence reiteró la intención del gobierno de trasladar la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén. Erick Rosales, de CBN, con el informe. El presidente Donald Trump y yo estaremos con Israel siempre. De eso pueden estar seguros. El vicepresidente Mike Pence prometió a una multitud de más de 5.000 personas en la cumbre de Cristianos Unidos por Israel que la embajada estadounidense en Israel se mudará de Tel Aviv a Jerusalén. No es una cuestión de si lo hará, es solo del cuándo. Esa importante noticia fue recibida por el pastor John Hagee, así como los más de 3.5 millones de miembros de la organización. Hagee llevó a la muchedumbre a sus pies cuando dijo expresamente que Israel no es un territorio ocupado. Los palestinos no tienen ningún derecho sobre Jerusalén. Pertenece al pueblo judío. Muchos de los asistentes dicen que no se trata solo de ser políticamente correctos, sino de estar bien con Dios y defender a Israel. Además, dicen que esta cumbre les permite ser educados para volver a casa y defender a Israel. Todos están en la misma página, todos están trabajando en unidad y las escrituras nos dicen que oremos por la paz de Jerusalén. Emily Jones de CBN destacó el tema de antisemitismo que toma lugar contra los judíos en los campos universitarios. Lo que es tan repugnante una vez fue llamado antisemitismo flagrante. Ahora se llama el nuevo movimiento de justicia social, pero esta vez no hay espacios seguros para los judíos. El vicepresidente finalizó su discurso citando a Jeremías 29.11 y luego dijo a la multitud que los mejores días para Israel están por venir. Eric Rosales, CBN News, Washington. Es tiempo de hacer una pausa, pero pronto volvemos con más noticias. En El Salvador, más de 3.000 iglesias se unen a orar por la paz de la nación. El Salvador, más de 3.000 iglesias se unen a orar por la paz de la nación. El Salvador, más de 3.000 iglesias se unen a orar por la paz de la nación. Gracias por seguir con nosotros. Es tiempo de dar un vistazo por otras noticias. En El Salvador, más de 3.500 iglesias de distintas denominaciones se unieron al evento llamado Tres Días Tomando Minación. La actividad inició con un tiempo de ayuno y oración para pedir por la paz y la unidad del país. Este evento de oración concluyó con un tiempo de adoración con el grupo Barak. En Estados Unidos, más refugiados cristianos que musulmanes entraron al país en los primeros cinco meses del gobierno del presidente Donald Trump, según un informe del Centro de Investigación Pew. Esto invierte la tendencia que hubo bajo la administración Obama cuando más musulmanes llegaron a la nación en su último año al mando. Y en Francia, cientos de jóvenes evangélicos se congregaron en la ciudad de La Javre, donde realizaron oraciones por el país, disfrutaron de conciertos y de proyectos sociales y además tuvieron un tiempo para compartir el evangelio con los residentes de la ciudad. Usted puede conocer más detalles de estas informaciones en nuestro sitio web mundocristiano.tv Colombia celebra por primera vez el Día de la Libertad de Cultos e Igualdad Religiosa. Consideramos como Ministerio del Interior que vale la pena visibilizar porque la iglesia protestante, la iglesia herencia y las iglesias derivadas de la herencia protestante en el país han tenido un papel muy importante también en la construcción de tejidos sociales. El Día de la Libertad de Cultos y Iglesias Gracias por seguir en Sintonía. Líderes cristianos de Colombia celebraron por primera vez el Día de la Libertad de Cultos e Igualdad Religiosa. Este evento coincide con la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante. Nuestra compañera Angélica Pacheco con los detalles desde Bogotá. Colombia celebra la incorporación de la libertad de cultos y religiones, la cual firmó el mismo presidente Santos el año anterior. Gracias a la Constitución Nacional de 1991 y precisamente dentro de las diversas actividades de los 500 años de la Reforma Protestante, se celebró este día. El año pasado con la expedición del Decreto 1079 del año 2016, el 4 de julio es el Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos en Colombia, en donde de manera pacífica, fomentando un lenguaje de amor, paz y reconciliación, estamos celebrando el Día Nacional de la Libertad Religiosa y que el sector interreligioso en el país está presente para ayudar a construir país, está presente para ayudar a construir mejores valores, principios y construir sociedad. Acompañando e impulsando a través de la Oficina de Asuntos Religiosos este tema tan importante para la Iglesia. Consideramos como Ministerio del Interior que vale la pena visibilizar porque la Iglesia Protestante y las iglesias derivadas de la herencia protestante en el país han tenido un papel muy importante también en la construcción de tejido social y construcción de ciudadanía y sociedad. Entonces, para nosotros es muy importante que esta celebración, que es única porque 500 años no se celebran siempre, que nosotros también estemos de la mano con ellos y hemos venido acompañando. A partir de la reforma proclamada por Lutero, ha tenido sus repercusiones en la vida de hoy, tanto en Colombia como a nivel global. Hoy podríamos decir que uno de los grandes aportes de esta reforma para el entendimiento de nuestra sociedad actualmente, yo diría que sería la libertad de conciencia como un derecho fundamental e inalienable, que no solamente es en materia de fe, sino que también tiene que ver con todos los aspectos de la vida. La pregunta es, ¿será que todas las generaciones conocen el verdadero significado de lo que ha sido esta reforma para el mundo? Yo creo que las nuevas generaciones a veces adolecen de un desconocimiento. En este año en el que estamos celebrando los 500 años de la reforma, como iglesia nos hemos preocupado por dar a conocer. Hemos estado haciendo inclusive algunas adaptaciones para niños y niñas. Y precisamente dentro de las diversas actividades de los 500 años de la reforma protestante, se tendrá una movilización nacional el próximo 31 de octubre. Se tiene previsto hacer la gran movilización nacional, protesta en silencio, 95, 9, 500 años, que son los 95 temas, 95 tesis y 9 temas que impactan a Colombia y el mundo. Mientras tanto, se seguirán realizando diferentes actividades para que todas las generaciones conozcan el verdadero significado y la importancia de esta reforma. Desde Bogotá, Colombia informó para Mundo Cristiano, Angélica Pacheco. Si usted desea visitar la capital de Estados Unidos o vive cerca de ella, preste mucha atención. Ben Kennedy nos muestra cómo, entre los monumentos más icónicos de la ciudad, se encuentra expuesta la herencia cristiana de los fundadores de la nación. Algo que toma mayor importancia en tiempos donde se pide la separación entre la iglesia y el Estado. Además de los monumentos y los legisladores, Washington D.C. está llena de herencia cristiana, en especial si sabe a dónde buscar. De hecho, solo debe mirar hacia arriba a más de 500 pies en el aire. En la cara este, viendo la puesta del sol y el Capitolio, están escritas las palabras Laus Deo, alabado sea Dios, seguro dando alabanza por completarse el monumento después de 35 años de construcción. Antes de iniciar la edificación del icónico monumento de Washington, una Biblia fue puesta en la piedra angular. Mike, ¿de qué año son las rocas? Estamos en la porción del monumento que fue construido entre 1848 y 1854. El servicio de parques permitió a CBN News ver algo que pocos logran ver. ¿Esa es el Arca de Noé? Correcto, ese es el Arca de Noé, y esa es la Paloma de la Paz. Casi 200 piedras memoriales, algunas con versos bíblicos, alinean la escalera oscura. 893 gradas a la cima. Como medio camino hemos subido 466 gradas. Esta piedra fue donada por una escuela dominical en Filadelfia en 1853. En el centro está la Biblia y la frase, busque las escrituras. Piedras alinean la pared. Obsequios de individuos, países y estados como Illinois, la tierra de Lincoln. Décadas después de completar el monumento de Washington, el monumento a Lincoln tomó su lugar en la explanada. Tenemos que estudiar esto porque es un documento cristiano. Ese documento es el discurso inaugural del presidente número 16. Lo que dice Abraham Lincoln en su segundo discurso inaugural es que es más que hermano contra hermano, familia contra familia, norte contra sur. Dios trajo la guerra civil para erradicar la esclavitud. En el discurso, Lincoln glorificó a Dios citando las escrituras, hablando sobre oración y la Biblia. Tanto el norte como el sur leían la misma Biblia y oraban al mismo Dios porque el norte y el sur eran cristianos. Él dio el discurso el 4 de marzo de 1865, 41 días antes de su asesinato. Ahora, 152 años después, sus palabras están escritas en piedra. También grabado en piedra a lo largo de la cuenca tidal, está el mensaje de Dios en el monumento a Thomas Jefferson. En el borde están las palabras, Dios Todopoderoso creó la mente libre, lo cual está escrito bajo el domo. Otro panel dice, Dios quien nos dio la vida, nos dio libertad. Palabras tomadas de una perspectiva de los derechos de América Británica, resaltando cómo los padres fundadores buscaron fuerza en su fe al crear una nación independiente en Dios. Es solo una señal más de la marca del Señor en Washington, D.C. Para CBN News, Ben Kennedy. Muchas gracias Ben por este reporte y a usted le recordamos que a través de Facebook puede sintonizar los lunes y viernes a las 2 de la tarde, hora de Centroamérica, Mundo Cristiano Live. Así que no se lo pierda. En breve volvemos con más noticias. En Nigeria, Boko Haram ataca a aldeas cristianas, asesinando hombres y secuestrando a mujeres. Pero una sobreviviente relata cómo Dios la ayudó a sobrevivir. En Instagram, Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el detrás de cámaras de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestros videos y fotografías exclusivas. En Nigeria, Boko Haram ataca a aldeas cristianas, asesinando hombres y secuestrando a sus mujeres. La Millón es una de ellas. El grupo radical musulmán asesinó a su marido y la secuestró junto a sus hijos. Según contó en el programa Turning Point de CBN, Lamy sobrevivió gracias a su astucia. Mi nombre es Lamy John. La persecución y el sufrimiento de las manos de los insurgentes es lo que me llevó a esta ciudad. Soy de Goza, Maidugiri. La primera vez que Boko Haram vino a nuestra ciudad fue el 4 de noviembre de 2013. Cuando llegaron, gritaban, Al-Aruaj Bar. Y los niños y las personas tenían tanto miedo. Si alguien decía, Al-Aruaj Bar, otro disparaba al aire. Todos en la aldea corrieron al monte pidiendo ayuda mientras las balas volaban a nuestro alrededor. Cuando nos rodearon, mi hijo escapó y se llevaron a mi esposo. Doscientos setenta y nueve de nosotros fuimos rehenes y estuvimos hambrientos. Uno a uno estábamos en fila, y yo era la primera en fila. Y pusieron un cuchillo en mi cuello y una pistola en mi cabeza, diciendo que debía de negar a Cristo o me matarían. Les dije que si creen que voy a negar a Cristo por el cuchillo y arma, que estaban bromeando. Uno de ellos, quien es de nuestra aldea, me dijo que como fui irrespetuosa y descarada, que me matarían. Ahora la marca casi se ha desaparecido, pero cuando ocurrió fue obvio. No me mataron, pero le dispararon a mi pierna y se llevaron a mi hijo. Luego nos pasaron a un lado y se llevaron a trece hombres, y mi esposo fue uno de ellos. Cuando mi esposo me vio, me dijo, hoy voy a dejarte en dolor, porque hoy mi vida terminará. Cuando uno de los hombres lo escuchó decir eso, sacó un arma y le disparó justo enfrente a mí. Yo estaba llorando y gritando, lo incendiaron y lo quemaron. Me dieron comida y agua, solo bebí el agua, y recibí un poco de fuerza. Me preguntaron, ¿cuál es el nombre de tu hijo? Dije, Joseph. Decidieron no matarlo, y más bien dijeron que iban a entrenarlo, porque ese es el nombre de su líder. Tres días después de la muerte de mi marido, un hombre vino con dinero diciendo que quería casarse conmigo. Les dije, gracias a Dios, este no es dinero para casarse, este es dinero para transporte, para huir de este lugar. ¿Cómo finalmente escapé? Fue que nos encerraron en un cuarto con un candado, y en ese cuarto tenían muchos insurgentes con nosotros. Entonces, mientras todos dormían, levanté un pequeño palo y traté de ponerlo dentro del candado, y por suerte el candado solo se abrió. Cuando se abrió, salí del cuarto, y en el proceso de salida, nadie se despertó. Estaban bien dormidos. Fue así como logré escapar a mi aldea. Llegué a mi aldea, y la gente pensó que venía con algunos miembros de Boko Haram, y les dije que no, que logré escapar mientras ellos dormían. Al principio tuvieron temor, pero luego creyeron que estaba sola. Me mostraron dónde estaban mi hermana y mi otro hijo. Los encontré llorando con su cabeza agachada. Cuando los vi llorando, no pude aguantar las lágrimas, y también empecé a llorar. Lo que me dio la valentía de hacer lo que hice fue mi bautismo en Cristo, y tenía mi Biblia e himnario conmigo, que fue lo único que me llevé cuando huí. Oramos y ayunamos. Ellos tenían comida hechizada para que al comer los alimentos y beber el agua, empezaras a pensar y actuar como ellos. Entonces no comía su comida, pero oraba por el agua antes de tomarla. La gracia y misericordia de Dios me sostuvo, no fueron mis fuerzas. Gracias a Dios por el bautismo, después de ello pude convertir a toda mi familia de musulmana a cristiana. Antes solo mi hermana y yo éramos cristianas. Después de esta experiencia y pérdida amarga, atravesando Camerún, he decidido perdonarles a todos. No guardo rencor contra ellos, porque la Biblia dice que si no perdonas, Dios no perdonará tus pecados. Mi consejo a las personas, después de todo lo que he vivido, es que saquen el egoísmo y materialismo de sus vidas. Cuando sea confrontado con cualquier situación, siempre busca la oración y la palabra de Dios. El problema con algunas personas es que cuando en situaciones como la mía o algo se les enfrenta, lo primero que hacen es tratar de salvar sus propiedades, empacar su ropa, a veces ni sus hijos. Pero en mi caso tomé a mis hijos mi Biblia y luego oraba. Eso les aconsejaría a las personas cuando venga la persecución. Lo material no le puede salvar, pero las oraciones y la palabra, sí, salen. Le motivamos a orar por Lamy, su familia y la iglesia perseguida del mundo. Nos vemos en nuestra próxima edición. Que Dios le bendiga. Le motivamos a orar por Lamy.